Nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a puntos nuevos Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer De un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices todavía Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Si nos dejan, haremos por las nubes tercios menos Y ahí, juntito a los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Si nos dejan, te llevo las manos, corazón Si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y ahora, si nos dejan, haremos por las nubes tercios menos Si nos dejan, te llevo las manos, corazón Si nos dejan, de ahí nos vamos Si nos dejan, de todos los demás, nos olvidamos Si nos dejan, si nos dejan ¡Gracias! ¡Gracias!